¡Saborcito! Mañana me voy de aquí, mañana me voy de aquí Voy a visitar a la virgencita, para que me ayude donde yo vaya Porque yo la quiero mucho, porque yo la quiero mucho Y gracias a ella y gracias a Dios, estoy donde estoy La virgen Santa Cecilia, la virgen Santa Cecilia Tú sabes bien que te quiero con todo el corazón Por eso es que yo te canto, por eso es que yo te canto Para que te acuerdes de mí y me eches tu bendición Virgencita linda, virgencita hermosa Yo te quiero mucho, virgen milagrosa ¡Suscríbete al canal! La virgen Santa Cecilia, la virgen Santa Cecilia Tú sabes bien que te quiero con todo el corazón Por eso es que yo te canto, por eso es que yo te canto Para que te acuerdes de mí y me eches tu bendición Vigencita linda, virgencita hermosa Te quiero mucho, virgen milagrosa Y con mucho cariño para todos los músicos De mi lindo estado, de Oaxaca Uy, 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 uy Música 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 Música